y como lo prometido es deuda la agenda de la semana queridos hermanos y antes de entrar en lleno así a la agenda le agradecemos al equipo C de quinto centenario como siempre haciendo aplauso para ellos para el señor haciendo ese programa ese haciendo ese trabajo tan importante o cuando viene a ver más importante la intercesión interceden siempre por nosotros una pregunta porque tú crees que el señor se manifiesta tan grandemente porque ese equipo SWAP está detrás en oración amén amén de verdad que el señor lo siga fortaleciendo a ellos y de una vez nos vamos a la agenda de la semana el cual tenemos todos los sábados de tres a cinco de la tarde tenemos nosotros la escuela de arte y música católica en la renovación carismática como lo recordamos siempre calle Gaspar Polanco número 60 con el teléfono 809-548-7777 si usted cree que tiene el don de canto si le gusta cantar o si le gusta tocar guitarra piano batería y si le gusta la danza el teatro vaya a la renovación carismática 500 pesos de inscripción y 500 pesos mensuales mucha gente pregunta en la calle pero donde yo puedo ir para que me oren yo no tengo bueno pues usted coge para la casa nacional de la renovación y ahí usted va a encontrar tanto los miércoles y los viernes escuchen bien el ministerio de oración y sanación y bueno sanación y liberación desde las 10 de la mañana hasta las 5 esto es por orden de llegada allá en nuestra casa nacional de la renovación cuál la dirección ruso calle Gaspar Polanco número 60 en Bella Vista y también queridos hermanos si busca como decía Selena si tú busca alguien que te escuche con quien hablar o un acompañamiento tenemos el ministerio también de acompañamiento espiritual que previo a cita usted llama son los martes y los jueves usted llama ocho cero nueve cinco cuatro ocho siete 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 y usted pauta su cita ahí con su psicólogo con el sacerdote con alguien que usted quiere hablar allá en la renovación carismática y sobre todo que esos servicios y todos los servicios que ofrece la renovación son totalmente gratis para la gloria de dios también recordar esa la asamblea asamblea de oración abad padre todos los jueves a partir de las siete treinta de la noche así que ustedes pueden dar cita glorificar a lavar al señor allá en la casa nacional de la renovación ruso así que ánimo y cojan porque el señor así como abad padre todos los jueves a partir de las siete treinta de la noche en nuestra casa y la eucaristía a todos los miércoles y viernes a la doce del mediodía en la renovación carismática si usted está en plaza lama y la veintisiete de febrero si usted anda cerca y por esos alrededores de Bella Vista y ya son van a ser la doce y usted no quiere perderse la eucaristía del día pase los miércoles y viernes a la doce del mediodía la eucaristía en la renovación carismática bueno algo también muy importantes las jóvenes consagradas de las jóvenes que hablaban también pueden acercarse a la casa de la renovación y podemos darle una orientación necesitamos jóvenes religiosas sacerdotes por favor acudan a la casa el señor toca puertas y esa vocación es de cada uno de ustedes mía y cuando el señor ha llamado a muchas no desvíe el camino coja por el camino que el señor quiere llevarlo así que ustedes pueden contactarnos allá también y nosotros pues estaremos orientándole de cómo pueden ustedes pues ser guiados tanto a los jóvenes y a las jóvenes pero rusos no solamente en tv nosotros nos vemos también nos escuchamos en radio en vida fm todos los miércoles de ocho a nueve de la noche ustedes pueden sintonizar a vida fm y también aparte de vida fm 105.3 y también radio juventud don bosco en los 1640 am radio abc radio abc también sí en los 540 así mismo por radio juventud como ya tú decías en los 1640 am de verdad que interesante vamos mira sagrado corazón de jesús en voz confío gloria a ti señor de verdad que el señor es perfecto una actividad que no quiero que se pase es el 7 de octubre ruso todos los caminos conducen para la vega yo no dime dime qué hay el 7 de octubre no yo no sé qué hay en la vega el 7 de octubre ya que tú lo mencionas si tenemos que prepararnos nosotros le vamos a decir así que prepárese porque la agenda próxima viene con los detalles completos de lo que va a haber ese día pero sagrado corazón de jesús en voz confío junio mes del sagrado corazón de jesús le damos gracias a dios por su corazón sacratísimo hagamos hoy una oración especial antes de dormir elevada al sagrado corazón de jesús para que llegue hasta los oídos de dios corazón de jesús en voz confío de verdad que el amor del señor y mira es sabio porque este mes es el mes del amor no pudo ser más perfecto que para ser el mes del amor dice así corazón amantísimo de jesús manantial de toda gracia y consuelo corazón traspasado y lleno de misericordia para llenar de tu amor y tu gracia los corazones de los hombres heridos por el pecado ven señor jesús y transforma todo nuestro ser para que imitando tus virtudes podamos llevar al mundo el amor y el consuelo que tú derramas en nuestros corazones como fuente de agua viva gloria al padre al hijo y al espíritu santo de verdad que como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y es todo en su casita que dios les bendiga que se introduzcan en el sagrado corazón de jesús y que bendiga sobre todo su familia sus hijos y todo lo que usted y ese amor que rebosa en las casas y palpitante como el amor del señor así y mira así como el amor del señor mira lo que vamos a decir vamos a hacer un amor aquí ruso ven nosotros somos nosotros los carismáticos somos como los muchachitos un amor aquí como si es la hay tiene que aprender a hacer el corazón ahí quedó más o menos corazón me dio eso pero jesús te ama como quiera y como dice así en ese corazón entrando por ahí nuestra renovación carismática católica dice así con el amor del señor con el corazón de jesús viene más somos tus amigos alabanza alabanza